Si quieres cultivar tu cuna de Moisés de manera diferente, hoy te traigo dos formas que te van a llamar mucho la atención y lo mejor es que vas a impactar donde vas a colocar. Vas a escoger una cuna de Moisés bonita, por ejemplo, si vas al supermercado o a la tienda, lo ves que tenga flores, que tenga unas buenas ramificaciones y allí empiezas a sacarla y le vas a lavar todo el sustrato que esta traiga. Aquí me ha adelantado un poquito por qué. Porque resulta que esta trae demasiado sustrato y la tuve que llevar al fregadero para poderle quitar esto. Sin embargo, le alcanzan a quedar algunas cositas de sustrato, pero no pasa nada a medida que vamos cambiando el agua, cuando las cultivamos en agua, entonces aquí vas a empezar a que las raíces te empiecen a ver blancas entre lavada y lavada. Este material se llama leca, lo conseguimos ya en los viveros, es como una piedrita pomes que viene ya lista. Y aquí esta no necesita sustrato, sino simplemente la vamos a cultivar en esto. Vamos a colocar una pequeña capa en la parte de abajo y aquí vas a acomodar tu planta. Bueno, cuando ya vas a acomodar tu planta, recuerde que esta planta no necesita una maceta muy extendida, sino que ya vaya quedando como muy consentida y aquí empiezas a rellenar toda esta parte con este material que se llama leca. En algunos países le llaman erlita, entonces acá nosotros le llamamos de esta manera y no necesitamos de ningún sustrato para esta planta, es fácil de cultivar, aquí no vas a ver las raíces, sino simplemente las vas a cultivar como si la cultivaras en tierra, la vas a regar lo mismo. Bueno, ¿aquí qué sucede? Aquí sucede que, por ejemplo, si tú tienes un lugar en interiores, es una planta de interior que tú puedes tener en semisombra y se te va a dar muy bonito, por eso es que te digo que tienes que escoger una planta muy bonita para que esta ya esté casi adulta y no vaya a empezar a crecer demasiado despacio, sino que ya está prácticamente lista y con esto vamos a lograr que ella se adapte de una manera bastante fácil. Bueno, aquí ya le hemos rellenado toda esta partecita de la erlita oleca, como le llamamos nosotros acá, y aquí, por ejemplo, si tú quieres colocarla en una maceta bonita, por ejemplo, tienes una maceta en cerámica, pero no tiene orificio, no pasa nada, entonces vas a colocar tu maceta de esta manera y aquí la vas a regar común y corriente. Le vas a mantener el riego de esta manera o la llevas a algún lugar donde la puedas sumergir y la dejas allí hasta unos 10 o 15 minutos y esta empieza a escurrir de esta manera, así que ya no vas a empezar a utilizar tierra, sino simplemente vas a utilizar este material y la colocas de esta manera, por ejemplo, si tienes una maceta en cerámica, de colores, bonita la que te guste, esta va a llamar mucho la atención. ¿Por qué? Porque al sacarla no va a tener, digamos, escurrir la tierra ni se te va a dañar la maceta porque esta es un material que es bastante limpio. Bueno, la otra forma de empezarla a cultivar es la siguiente. Con la misma erlita que le colocamos acá, vamos a sacarla y la vamos a colocar en un recipiente transparente de esta manera. Aquí, por ejemplo, ya la tienes lista, si quieres la puedes lavar o si no la colocas de esta manera y la empiezas a colocar de esta manera, pero si de pronto tú quieres que este material se vea, vas a colocar un poco más. Acá ya tengo listo, entonces vamos a colocarle un poquito más. Este material se ve muy bonito cuando le agregamos el agua y también evitamos, por ejemplo, las piedritas que a veces nos dañan las bomboneras o los recipientes de vidrio. Vamos a colocarla de esta manera y si de pronto la planta te queda como bailando, esta quedó justo apenas, entonces le vas a agregar más erlita por los lados, de esta manera, hasta que esta se sostenga por sí sola. Bueno, aquí, ¿qué es lo que pasa? Aquí, por ejemplo, vamos a tener en cuenta que solamente vamos a llenar la parte de la raíz. Estas hojitas amarillas, entonces las quitamos para empezar a proteger nuestra planta que de pronto se nos vaya a ir alguna cochinilla dentro de la hojita. Aquí le voy a colocar solamente agua. Por ejemplo, acá en mi país nosotros tenemos racionamiento de agua, utilizamos agua lluvia y le voy a colocar solamente que cubra la raíz. Aquí va a estar el secreto de empezar a cultivar nuestra cuna de Moisés en agua porque resulta que si tú le pones o le agregas agua hasta la parte de arriba, entonces va a tener problemas. Esta planta es una planta que le gusta el agua, pero solamente en sus raíces. Si tú ya empiezas a echarle demasiado hacia arriba, entonces vamos a empezar a tener problemas de producción en los tallos. Bueno, ¿cómo vas a ver que la planta está saludable? Tú, por ejemplo, cuando la vas a lavar, esto lo haces cada 20, cada mes, yo lo hago cada mes, sus raíces están perfectas, pero hay alguna ocasión en que ya se empiezan a poner así como oscuras, entonces empiezas a hacerle la limpieza y a medida que le vas haciendo la limpieza, todas estas partecitas negras se van yendo. Bueno, ¿qué si esto necesita abono? Claro que sí, vamos a conseguir cualquier abono líquido que tú tengas en casa, en el canal hay varios abonos orgánicos que podemos hacer líquidos y les vamos a colocar cada vez que cambiemos el agua. Ahora, si de pronto tú tienes un abono líquido que es muy oscuro, entonces vas a hacer lo siguiente. A mí, por ejemplo, me encantan los tés que hago en casa, entonces le coloco el tecito en una vasija, de esta manera, la coloco por un lapso de una hora allí para que ella absorba el abono. ¿Por qué te comparto esto? Porque hay personas que no les gusta que las raíces se vean de pronto oscuras, sino que conserven ese color blanco, que se vean así blancas, blancas, entonces aquí ya ha pasado, por ejemplo, la hora, entonces tú vas a empezar a llevar tu planta, la dejas escurrir muy bien, ya es una planta que ha pasado una hora de nutrición y aquí la vuelves a llevar a tu recipiente, ya lo terminas de limpiar, lo mantienes bonito y acá ya tienes tu planta de nuevo, ya nutrida para un mes. Bueno, aquí, por ejemplo, el cuidado que vas a tener, ¿cuál es? Vas a llevar al lugar de interior donde no le den rayos solares ni tampoco muchas corrientes de aire porque esto le empieza a tener las hojitas, las punticas se le ponen secas, la planta empieza a ponerse como amarilla y también te comparto que si de pronto tú empiezas a cultivar esta planta en agua y algunas hojitas se le ponen amarillas en la parte de abajo, es normal mientras esta se va adaptando. Si se ponen ya todas amarillas, entonces ahí sí es porque estás haciendo algo mal, le llenaste demasiado el agua, pero yo te aseguro que esta planta le va a ir muy bien en agua porque ya lo he hecho y esta planta dura muchos años siempre y cuando le tengas estos cuidados que te estoy compartiendo el día de hoy y vas a tener planta para raro. Otra manera de empezarla a cultivar es con el hidrogel. A mí, por ejemplo, me encanta cultivarla con este hidrogel porque lo podemos cultivar de varios colores, por ejemplo, yo acá tengo el verde, el azul, el rojo y acá, por ejemplo, le empiezas a agregar un poquito de agua con las pepitas, con este hidrogel, la cantidad solamente hasta que vaya ocupando la raíz, acá, por ejemplo. Bueno, ¿qué sucede? Aquí tienes la posibilidad de empezarla a rellenar toda con este hidrogel y se va a ver de una manera muy bonita. Te vas a asegurar que no tenga mucha agua y si tiene, pues entonces le sacas, si ya ves que se le quedan demasiado, le cubre demasiado los tallos. Acá, mira, esta es una forma muy bonita y económica, por ejemplo, la erlita es un poco costosa y acá, por ejemplo, si tú quieres solamente empezar a cultivarla en agua pero no tienes ni piedritas ni tienes la plata para comprar, aquí este hidrogel lo consigue muy barato en las tiendas, en cualquier tienda y la empiezas a cultivar de esta manera, incluso esta le da un poco más de colorido. A esto, esto es una manera muy diferente de empezar a cultivar tu cuna de Moisés, así que ya no tienes excusas, ya tienes varios materiales, la puedes cultivar en erlita, en hidrogel, en tierra, en cualquier material que tú tengas, esta planta se te va a ver de una manera bastante bonita.